En la Feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, plin plin y lindo piano, tra tra la batería. Procuro empezar este video con algún tema chistoso de la semana, algún resultado de la Liga MX, pero en esta ocasión creo que es valioso reflexionar sobre lo que vivimos la semana pasada en Sinaloa, la violencia que se vio en el Alfonso Lastras entre Querétaro y San Luis, es realmente impresionante lo de Tigres y Veracruz, y como diría Gómez Junco, famélicos pero dignos los tiburones rojos del Veracruz, poderosos pero vergonzosos los Tigres. En fin, como ya vieron en el título de este video, en esta ocasión hablaremos sobre la selección mexicana que arranca participación en la Copa del Mundo Sub-17 Brasil 2019. Hablaremos un poquito de historia sobre el torneo, como le va el tri y los jóvenes que nos representarán en esta ocasión. Arranquemos. Empieza la clase de historia. La Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 nació en 1985, tras ver que el Mundial Sub-20 era un éxito. La primera edición se celebró en China con apenas 16 selecciones nacionales y con un tope de edad Sub-16. Fue así tal y a 1991 que se estableció como torneo Sub-17. A diferencia de lo que sucede en competiciones de otras categorías como la Champions o la Copa del Mundo, donde Europa domina, la confederación africana es la que más campeonatos mundiales Sub-17 tiene con 7, de los cuales 5 son de Nigeria y 2 son de Ghana. Antes de que pregunten, sí, Nigeria es la selección más ganadora. El sigue Brasil con 3, Ghana y México con 2 y con solamente 1 Arabia Saudita, Francia, Suiza, Inglaterra y Rusia. Bueno, en realidad lo ganó la URSS. Aunque no lo crean, hay muchos futbolistas que destacaron con un Mundial Sub-17 y se convirtieron en grandes jugadores. Xavi Hernández, Blano Donovan, Cesc Fábregas, Toni Kroos, Carlos Vela. Todos ellos la rompieron en la Copa del Mundo de esta categoría y bueno, también el Pato Arau. Me di el lujo de no mencionar a Ronaldinho, ya que no solamente es un privilegiado por haber ganado la Copa Libertadores y la Champions League, también dio su primera Copa del Mundo Sub-17 a Brasil en Egipto en 1997 y además alzó la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 con su selección. Un maldito genio, hasta jugó en los gallos blancos. Pero ¿cómo le ido a la selección mexicana? El tria ha jugado el torneo en 13 ocasiones, faltando solamente Escocia en 1989, Ecuador en 1995, Tria y Tobago en 2001 y Corea en 2007. Al principio nos iba a regular, el mayor logró eran unos cuartos de final en Finlandia en 2003, pero nos echó a Argentina, lo normal. Hasta que en 2005, un renoble de tambor, ganamos la Copa del Mundo por primera vez en la historia. Bueno, aunque fuera Sub-17 tiene su valor, claro que sí. El tri del 2005 ya lo conocemos con Vela, Gio, Villaluz, Moreno, Aldrete, Esparza, todos ellos dirigidos por Jesús Ramírez. Vencimos a Costa Rica en cuartos, a Holanda en semis y a Brasil en la final. De aquí vino un bache, no se clasificó como ya les dije a Corea 2007. En Nigeria 2009 nos echaron en octavos, pero en 2011, otro renoble de tambor. Ok, ya, mucha celebración, tal vez es un poco exagerado. Pero el tri ganó en casa, se consagró en el Coloso de Santa Úrsula, en el recinto con más historia del balompié, el Estadio Azteca. Ganó 7 de 7 juegos. Dejó en el camino a Corea del Norte, Congo, Holanda, Panamá, Francia, Alemania y en la final venció a Uruguay. Con el potro Gutiérrez como DT. La verdad fue algo muy bello. El Cachi tenía unos 14, 15 años y mi papá no quiso ir a la final, carajo. Le dije desde antes que empezara el torneo que por favor compráramos los boletos, pero le valió madre. Eso no evitó que me chutara todos los juegos y viviera momentos como el gol olímpico de Espericueta, la chilena de la Momia Gómez, la remontada contra Alemania, pero que ya, mejor avancemos. Subcampeones del mundo en Emiratos Árabes 2013, tras perder 3 a 0 con Nigeria en la final con Raúl Jodinho en el arco. Y un cuarto lugar en Chile 2015, además de ser eliminados en octavos por Irán en India 2017. Claro que hay una sed de revancha. Para Brasil 2019, el Tri tiene un buen equipo. Traemos dos, tres, cuatro figuras que sin duda darán mucho de qué hablar. Y el primero es Enfraín Alba, jugador de ley Galaxy y del cual se hablan cosas muy buenas. El mismo Zlatan Ibrahimovic ya lo elogió y eso que no pasa muy seguido. También tenemos el caso de Santiago Muñoz, quien buscará ser el romperredes del Tri, o de Eugenio Pisuto, quien es el capitán. Otro nombre que hay que seguir muy de cerca, ojo, ojojito aquí, con Bruce Elmes Mari. Pero bueno, les dejo la convocatoria completa. A excepción de Enfraín, todos los jugadores juegan en la Liga MX. Y los equipos que más aportan son Chivas, Atlas y Xolos. Como siempre hay grandes ausentes, como Diego Abreu, que es hijo de Loco Abreu. También tenemos el caso de Tien Huelke, quien juega en el Jere Beren de Sub-19 de Holanda y que no pasó el último corte de convocatoria. Y Marcelo Flores, quien anda en el Arsenal juvenil. De estos tres se hablan cosas ya muy importantes, pero veremos si siguen creciendo y se meten, por qué no, en el proceso rumbo al Mundial Sub-20 de 2021. La selección mexicana es dirigida por el Chima Ruiz. Fue futbolista, claro que sí. Debutó con Tampico Madero y de ahí pasó a equipos, entre ellos Tigres, Querétaro, San Luis, Pachuca y Chivas. Como entrenador, llegó a las divisiones menores del Tri en 2014 con la Sub-15. También dirigió a la selección mexicana Sub-20 en el Mundial del 2017 y a la Sub-21 en los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2018. Y cuando el Tuca era interino, claro, el Tuca dirigió a la selección mexicana, el Chima Ruiz fue su auxiliar de técnico. Así que, experiencia tiene. En los últimos juegos de preparación, el Tri perdió 3-0 con Argentina, pero le ganó a Nueva Zelanda 2-0. Todo está abierto, pero estoy seguro que harán un buen papel en Brasil 2019. Y por eso, les voy a dejar aquí el calendario de juego contra Italia, Paraguay e Isla Salomón. Yo creo que podemos sacar un empate, tal vez con Italia, ganar la Paraguay, vencer a Isla Salomón. Y aquí tenemos una gran ventaja, ya que los mejores terceros lugares de cada grupo pasan a la siguiente ronda. Así que, realmente puede que la diferencia de goles con Isla Salomón afecte o no, para que el Tri pase a la siguiente ronda. No hay que desmeditar al rival, pero hay que ganar los tres partidos. Y bueno, en esta ocasión tenemos la primicia en Brasil 2019 con el gatillere, con un futbolista de la selección de Nigeria Sub-17. Amigos de Apuntes de Rabona, Gustavo, estamos desde Brasil. Estamos cubriendo el Mundial Sub-17. Y en esta ocasión tenemos la primicia y la oportunidad de entrevistar al jugador Sub-17 nigeriano, Lig Tafari Makonen Mamadou. Quien asevera, en su acta de nacimiento, tener 15 años. Le haremos una pregunta, solamente una pregunta y nada más que una pregunta. Señor Tafari Makonen, ¿tiene usted 15 años? Sí, sí, sí. 15 años. Sí, sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Una vez más, como pueden ver, los nigerianos nos están viendo la cara. Evidentemente Mamadouk se la Mamadouk. No tiene 15 años. Pude apreciar claramente su anillo de matrimonio. Hasta aquí mi reporte, Guzzi Bebé. Osculos al estudio. Dejen en los comentarios cómo creen que le va a ir a la selección mexicana en esta Copa del Mundo de Brasil 2019. Pero, antes de terminar el video, vamos con la sección de saludos, por favor Sol. Con una mano. Ya ven, hay público siempre presente, cómo no. Y bueno, vamos a agradecer a Enrique García, quien escogió la canción de Cepillín. También un saludo a Luis Soto, quien nos dice que nos ve desde la sala de su casa, en la comodidad de su hogar, cómo no. Jesús Noel, Abel Miranda, Enrique Mendoza, Oscar Alberto, que también pidieron por ahí un par de canciones, pero los likes pues no dieron. A Uiris también un saludo, Rodrigo Muñoz, José Uriel, Erick Gutiérrez, Erick Cruz, perdón, Erick Gutiérrez es el jugador del tri, qué tonto. Pilingo también nos manda saludos y G. Aarón. Y por último, Rafael Vázquez, que nos pregunta qué uso yo para asar una carne. Yo la verdad uso el microondas. No, la verdad Rafa, te recomiendo usar una parrilla, asador y compañía de buenos amigos. No olviden vernos el próximo domingo. Y antes de irnos, las redes sociales de Apuntes de Rabona, las mías aquí abajo. Denle like, comenten lo que quieran. Ya saben, yo voy aquí a contestarles por qué no. Y suscríbanse, aquí hay un logo, hay otro logo abajo. Nos vemos el próximo domingo.